pero todos tienen que hacer la segunda parte o la segunda parte del de la liga perfecto y yo creo que todos los equipos van a perder puntos eso es una liga muy complicada muy muy difícil nosotros estamos haciendo la cosa bien venimos de muchos partidos buenos y hoy perdemos dos puntos esto que está claro pero tú me estás hablando de la liga y queda mucho tú hoy cambiamos a tres jugadores no estaba martín pero nada no 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 pasa nada y lo de den bueno ha vuelto y bueno igual él necesita tiempo necesita jugar y bueno poco a poco y los demás bueno en concreto tuvimos las te digo la primera parte donde había que meter el segundo gol porque jugamos bastante bastante bien y la segunda bueno nos ha costado más pero